De nuevo despedido. De nuevo despedido. Por la misma gente. ¿La misma gente? Por la misma gente. Así como lo hicieron hace 10 años, en forma totalmente ilegal. Ahora, me acaba de hacer llegar una carpeta, y te leo. Dice, Poder Judicial Alto Paraná, expediente Itaipú y Nacional contra Gerardo Atanasio Soria Dávalos sobre justificación de causal de despido y suspensión de contrato. 219785. Y dice, Juzgado de Primera Instancia de los Laborales de Segundo Turno, Secretaría de Patricia Elizabeth Vargas Paredes y Jueza Nélida Rosa Alvarenga Cristaldo, bla, 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 bla. ¿El dios se están accionando ya con trabajo o qué onda? Sí, porque, eso por ejemplo, una vez más, yo no fui ni notificado de esto todavía. O sea, como desde que asumió este nuevo gobierno, desde que asumió los nuevos directores de Itaipú, la persecución fue constante desde el primer momento. Me trasladaron en forma totalmente ilegal, siendo que yo tenía estabilidad sindical. no podía ser trasladado de mi lugar de trabajo, ellos me trasladaron, no me dieron ningún escritorio, me dejaron en el pasillo. O sea, la persecución fue total, ¿verdad? O sea, ni siquiera, o sea, disculpa, ¿hubo maltrato entonces? No, el maltrato y el acoso laboral fue permanente desde el día uno que ellos asumieron. Pero, Gerardo, discúlpame, vos sabes que yo me quedo un poco sorprendido. ¿Quién, por ejemplo, te acosa? O sea, ¿cómo es ese acoso laboral? Yo te digo, el acoso laboral es el momento en que uno, yo no fui notificado de que me habían levantado mi licencia sindical, por ejemplo. O sea, vos estabas tranquilo en tu oficina hasta que viene y te dice, che, vos ya no tenemos licencia sindical. No, yo me doy cuenta por... Nosotros en Itaipú tenemos una app de asistencia, entonces vos tenés ahí, vas verificando tu asistencia permanentemente todos los días. Y hasta el día 31 de agosto, mi asistencia figuraba a liberación de marcación, porque era secretario general del sindicato, el CITRAIBI, ¿verdad? Reconocido por el ministerio, con todos los papeles en orden, todo, ¿verdad? El 1 de septiembre, el 1 de septiembre, yo miro la app, ¿verdad? Y me aparece como si fuera que tenía que marcar, ¿verdad? Y entonces yo me sorprendo porque yo tenía liberación de marcación, que es una cuestión, un derecho que está estipulado en el Código Laboral. Entonces pido por nota una explicación de por qué. Y me traslado hasta Ciudad del Este, donde tenía mi sede, porque estaba por acá cuando eso estaba haciendo gestiones, justamente del sindicato, en el Ministerio del Trabajo. Me traslado hasta Ciudad del Este, presento la nota, donde le pido explicaciones al director, a Lucho Zacarías, de por qué me levantó mi liberación sindical. Y el 6 de septiembre, él me responde esa nota, diciéndome de que el día 18 de agosto, ellos fueron notificados por el Ministerio del Trabajo que me habían levantado mi reconocimiento de Secretario General y mi estabilidad sindical. ¿Pero quién levantó eso? Eso no tiene que ser el propio sindicato. No. Acá hay que tener en cuenta algo, Enrique, ¿verdad? El Ministerio del Trabajo es una institución registral. Ellos solamente pueden tomar nota de lo que decide un sindicato y solamente registral. El que te da la estabilidad sindical es el sindicato. El sindicato, la asamblea del sindicato. Totalmente. Entonces, y es más, ellos atropellaron todo lo que es mis derechos sindicales y laborales atropellando la Constitución Nacional, porque está establecido en la Constitución Nacional ese derecho, el código laboral por el cual nosotros nos regimos porque nosotros no estamos en categoría de la función pública, por eso nos rige el código laboral, y el contrato colectivo de trabajo que dice en uno de sus artículos la no injerencia de los directivos de la Diputada Nacional en la elección del sindicato. Ahora, hay una cuestión que me llama la atención. Y el sindicato, o sea, pero esperame un poco, vos sos el secretario general del sindicato. ¿Y el sindicato se pronunció? Por supuesto. Nosotros nos damos por notificado el día 28 de agosto, entonces convoca al sindicato en forma automática, convocamos a una asamblea que lo llevamos adelante el 1 de septiembre, justamente el día en que el 2 de septiembre, mejor dicho. Y el sindicato vuelve a ratificarse en todo, en todo, en los términos de la resolución anterior de nuestra asamblea, donde me elegí en la ministra de la Secretaría General y ratificaban el tema de la estabilidad sindical y de la liberación sindical, que es lo que yo estaba gozando en ese momento, y se le notifica nuevamente a la ITPUB Nacional, el día lunes 4. Sobre todo eso, el 6 me responde, ya dos días después de que nosotros le habíamos notificado otra vez de que se hizo una asamblea y de que se ratificó todo, y donde le notificábamos al director de que ese supuesto levantamiento no tenía vigencia porque nosotros ya no habíamos notificado en el ministerio y ya habíamos planteado el recurso de apelación, por lo tanto, no estaba, esa resolución no podía estar firme. Entonces, nosotros notificamos el 4 y el 6, el director, por medio de una nota, me dice de que ellos fueron notificados, como te dije, el 18 y de que yo ya estaba incurriendo en faltas injustificadas desde el día 18. De agosto. De agosto. Imagínate. ¿Verdad? Desde el día 18. Y entonces, ahora estoy entendiendo porque nosotros, te quiero contar la génesis de esta invitación. Sí. Nosotros le, o sea, obviamente yo estoy siguiendo tu caso en lo publicado, ¿verdad? Entonces, yo le dije a Eli que hablemos con Magnolia, la asesora jurídica de Itaipú. Y, estimado amigo, 20 y 50 de tal ahora en que no tenemos respuesta de Magnolia. Y claro, en el sumario tiene que aparecer esto. Tiene que aparecer que le están computando como falta lo que es una atribución. Un derecho. ¿Entendés? O sea, es muy notable. O sea, estoy haciendo una contrapuesta totalmente equivocada o Magnolia, querida. Vos estás invitadísima. No, no estás equivocado porque te voy a decir nomás un, y te voy a dar una puntualización sobre eso. ¿Vos le viste acaso a Magnolia ahora apareciendo para justificar el despido masivo de los 187? No le viste. Porque lo que están cometiendo hasta ahora son atropellos al derecho laboral de todos los funcionarios desde que entraron hasta ahora. Y hoy, hoy puedo decirlo y mirando a la cámara, Magnolia lastimosamente, lastimosamente es una a la que se está prestando a inventar testigos falsos en este sumario, a avalar un sumario totalmente ilegal porque el reglamento del sumario dice que si no hay algunas condiciones mínimas para la apertura del sumario, no podía haberse ni iniciado el sumario y en este caso no había. Se inició un sumario con unas acusaciones del director general que no tenía ni pie ni cabeza y no 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 adjuntaba ninguna prueba de las acusaciones que decía. Lo que en derecho se llama la acusación gratuita. Sí, totalmente. Y Magnolia es parte y cómplice de la patronal en la persecución laboral que yo estoy sufriendo hoy desde el primer día. Y yo lo dejé sentado dentro del sumario y lo dejé sentado también por correo y le envié una carta abierta a ella donde me extrañaba de que ella como correligionaria que fuimos y trabajamos en el mismo equipo nunca tuvimos ese trato con ella inclusive cuando su marido y ella se fueron al otro equipo jamás Magnolia fue molestada ni siquiera es más siguió teniendo todos los beneficios del cargo que tenía antes como directora y ustedes vieron ella salía en horario laboral y se iba a hacer campaña por Horacio Cárden en la Junta de Gobierno y jamás se le molestó o sea ella hoy lastimosamente yo tengo que decir que es la peor asesora jurídica porque esto nosotros vamos a ganar y lo que ella está produciendo ahora la Itaipú binacional ella está produciendo un daño patrimonial porque yo creo en la justicia Enrique nosotros ya le ganamos a Itaipú en tres instancias en su momento ¿verdad? y yo estoy seguro de que nosotros vamos a ganar porque tenemos todas las pruebas acá ¿verdad? y Magnolia va a ser la responsable de que Itaipú tenga una nueva erogación presupuestaria para pagar la indemnización que nosotros vamos a ganar porque nosotros vamos a ir hasta la instancia aparte de las instancias judiciales acá vamos a ir a la instancia inclusive internacional ¿verdad? y lastimosamente mi querida Magnolia Mendoza te bajaste al nivel de un analfabeto funcional como Rivas porque lastimosamente no estás comportándote a la altura de una correligionaria de una cristiana como te dije en aquella carta porque estás avalando testificaciones falsas en este sumario ¡Gracias!